Y cambiamos de disciplina, el Club Guerreros Tuluá equipo de baloncesto está en crecimiento y desarrollo desde el año pasado con el fin de brindarle a la juventud del municipio espacios de formación y práctica de esta disciplina. En el 2018 se hizo la propuesta Linder para que los jóvenes de Tuluá se beneficien de todo lo que ofrece el Club de Baloncesto. El Club Guerreros Tuluá nace como una propuesta que se hace desde el año anterior, 2018, que responde a la necesidad de crear un espacio, crear un club que lidere procesos formativos de baloncesto en el municipio, que se encargue de masificar la disciplina, de llevarla a diferentes espacios del municipio, colegios, diferentes canchas, donde nosotros podamos hacer la práctica del deporte y poderlo masificar para que los niños que en estos momentos de pronto quieren hacerlo pero de pronto no han tenido el espacio, no han tenido la oportunidad, lo puedan hacer. El proceso y crecimiento del club marcha de buena manera y están a la espera si pueden participar en un futuro en la Liga Vallecaucana. Bueno, en estos momentos ya la documentación del club como tal está en revisión, ya la Liga está a la espera de que se entreguen los documentos ya revisados por parte del instituto y después de ese paso ya nos otorgarían el reconocimiento deportivo y ya formaríamos oficialmente parte de la Liga Vallecaucana de Baloncesto. El entrenador busca dejar el baloncesto de Tuluá por lo alto y a la misma vez que el pueblo tuluño reconozca el trabajo y el talento del club Guerreros Tuluá. ¡Gracias!